Nosotros, bueno, ahora conmemorando el Día del Donante de Sangre a nivel del mundo que va a ser el 12 de junio, en este, digamos, en esta semana y tomando también el Día del Donante de Órgano, que fue el 30 de mayo, hacemos esta actividad recordando, digamos, a toda la comunidad la posibilidad de donar. ¿Quiénes pueden justamente donar? Bueno, digamos, para donación de sangre y para donación de células progenitoras genitoras hematopoyéticas, tienen que ser mayores de edad o bien 17 años con una autorización de los padres, una condición, digamos, de estar sano, de ser una persona sana o si está también tomando alguna medicación, nosotros registramos si puede o no o si puede más adelante. Para donar sangre también pesar más de 50 kilos, son las condiciones básicas. Luego, bueno, hay algunas cuestiones de antecedentes que vamos valorando. Tenemos gran concurrencia de gente que seguramente se irá sumando también durante el día. ¿Hay mayor conciencia de lo que es la donación? Sí, nosotros estamos, cada, digamos, actividad, además de la que uno hace diariamente, cuando conmemoramos un día o cuando hacemos estos días especiales, vemos más afluencia de gente, más disponibilidad, se maneja mucho mejor la información, la gente está como más acostumbrada, más adaptada que lo puedan a estas convocatorias que pueden ser en diferentes instituciones y esto es el trabajo de mucho tiempo. Porque con una unidad de sangre se salva a cuatro personas y ahora en la campaña que se está haciendo para inscribir para médula ósea es una oportunidad más para salvar una vida más, o sea, una quinta vida más. El registro se nutre con unidades de todo el país, una internacional, uno en cuarenta mil personas, invito a todos que vengan, que se sumen a la campaña, que donen una muestra de sangre, que se inscriban para donar plaquetas, no solamente para médulas sino para plaquetas. Todo lo que sea para ayudar al otro sirve. ¿Qué elegiste justamente ser donante? Me moviliza al ayudar al otro, siempre hay personas que te necesitan y de forma anónima, que saber que una persona se salva con una unidad de sangre, son cuatro personas, es fabuloso. Y donar plaquetas también porque generalmente las necesitan los niños que tienen cáncer y también ayuda, o sea, hay que equilibrarse para donar, hay que ser donante.